Hoy tuvo lugar un evento de donación de sangre especialmente para apoyar a trabajadores de primera línea como los bomberos y policías. Josie Galindo aprovechó para donar su sangre y plasma tras haberse recuperado del COVID-19. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy han pasado muchísimas personas por aquí, por este camión de donación de sangre, especialmente bomberos y policías. Pero se les recuerda a toda la comunidad la importancia de donar su sangre en estos momentos tan difíciles. Estamos donando sangre precisamente porque en la pandemia también hemos visto muchas personas que no están donando sangre. Los bancos de, o sea, la fuente de sangre en nuestra comunidad está bien, bien baja. Líderes políticos, bomberos y policías de Jallalía y Miami y residentes del condado Miami-Dade donaron hoy sangre especialmente para los trabajadores de primera línea enfermos de COVID-19 y pacientes en general. Nosotros tenemos muchos bomberos y paramédicos y policías que han sido afectados. Entonces ahora queremos ayudar a la comunidad, dar nuestra sangre para ayudar a la comunidad. Los bancos de sangre no tienen suficiente para abastecer la demanda debido a la epidemia y es urgente reconocer la importancia de la donación. Es muy importante que todos donemos sangre. Todo el mundo que ha sido expuesto al virus debería seriamente considerar y donar sangre para encontrar esos anticuerpos. Y en este momento tenemos muchos policías y bomberos. Tenemos varios que están, tenemos uno particularmente que está en una situación crítica. Para donar plasma no solamente debe ser recuperado de COVID-19, también cumplir con otros requisitos. Primeramente la persona tiene que estar negativa ahora, tiene que tener pruebas, pero necesitamos también la prueba que fue positiva de los laboratorios, que la pueden traer para que puedan venir y donen plasma. Si es recuperado de COVID y cumple con los requisitos, su donación puede salvar vidas. Este plasma convalesciente en este grupo de pacientes lo que logra es reducir el tiempo en el hospital y la severidad de la enfermedad, porque es un refuerzo que va a recibir el paciente para poder ayudar a mejorar su condición. Estas son algunas de las locaciones donde asistir en los próximos días para donar. El parque Royal Oaks de Miami Lakes de 10 y media de la mañana a 5 de la tarde, mañana. El estacionamiento de Village of Pinecrest en julio 31 y agosto primero de 10 y 30 a 5 de la tarde. Corpus Christi Catholic Church de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el día 2 de agosto. El examen de anticuerpos se ofrecerá gratis. Por cada persona que dona sangre, se salvan tres vidas. No lo olvides, su donación de plasma si es un paciente recuperado de COVID-19 o de sangre puede hacer la diferencia y salvar una vida. Para América Noticias, les informó Josie Galindo.